Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 9.1. En este vídeo hablaremos sobre el pícaro de sutileza, una de las tres ramas de EPS que posee esta clase. Lo primero os dejamos un índice con los puntos atados en el vídeo. En primer lugar veremos el peso de atributos, con uno particular para mi personaje. Luego veremos la distribución de los covians o la elección del pacto, como está más o menos distribuyendo la gente. Veremos un apartado para ver los conductos de potencia mal utilizados. Otro apartado para ver la elección de los legendarios, que deberíamos utilizar en cada situación. El típico apartado para ver lo que sería la elección de talentos y que utilizar en cada caso. Y luego de todo esto realizaremos un resumen y por último tendremos una revisión a lo que sería el orden de uso de facultades, rotación. Y bien, empezamos con el tema del peso de atributos. Lo que os he dicho, tenéis en pantalla uno particular para mi personaje, lo suyo es que utilicéis un simulador. Y que obtengáis los pesos particulares para el vuestro, para vuestro personaje. En líneas generales, lo que más nos interesa es arma del mayor nivel posible, en la mano principal, que es lo que más DPS aporta, lo que más daño por segundo nos dará. Seguido de la agilidad. La agilidad es un atributo muy importante de esta expansión y sigue en este parche siendo un muy buen atributo. Saca más del doble de rendimiento por cada punto de agilidad que el resto de atributos secundarios y bueno, sería el atributo a buscar. Entonces necesitamos piratas, muchísimo y level. Arma del mayor y level posible. Y luego de atributos secundarios, ¿qué debemos priorizar? Bien, los suyos crítico-versatilidad, depende un poquito de lo que tengáis, ¿vale? Pero en principio entre crítico y versatilidad es lo que os vais a mover, ¿vale? Serían vuestros mejores atributos. Y los peores serían, que no son malos aún así, como Rock es sutileza, como Picado es sutileza, maestría-celeridad. Vamos a comentar por qué o qué nos mejora cada uno y ya entramos un poquillo en detalle con esto. Bueno, la versatilidad es un aumento porcentual de todo tipo de daño. Todo tipo de daño incluye el daño físico nuestro, el daño de los remates, el daño de los generadores de combos, etc. Entonces la versatilidad es buen atributo. El crítico, una probabilidad creciente de obtener un golpe que asiste el doble de daño. Entonces, bueno, de ahí se saca también bastante provecho. Como estaríamos viendo, el crítico y la versatilidad se van a matar bastante para nosotros. Maestría aumenta el daño de nuestros remates en lo que sería single target, la visceral o la ruptura. Y en combates de área, la pólvora negra, que es lo que más brilla. Entonces, bueno, no está mal, sigue siendo un buen atributo. Pero ya para single target, pues, como no aumenta el daño de los generadores de combos y otras facultades, pues queda un poquitín atrás que el crítico y la versatilidad. Y la versatilidad nos permite recargar la energía más rápido, que los venenos hagan su efecto, tengan su efecto con periodos de tiempo más cortos. La generación de energía, recargar algunas habilidades más temprana. Los venenos también y los sangrados tienen ahí más frecuencia. Entonces, pues bueno, un poquito todo, ¿vale? Es una mejora genérica de velocidad de ataque y de acciones. Entonces, no es mal atributo tampoco, porque por ello también podemos generar más combos por una de las pasivas, por la técnica, que genera combos. Pero creo que tenía un delay para podernos generar un punto de combo por ataque automáticos de 3 segundos. Entonces, pues bueno, no es malo, pero tampoco es algo que vamos a estar buscando. Entonces, el resumen es, buscaremos piezas que a poder ser lleven crítico-versatilidad y del mayor nivel posible, que es lo habitual. Bien, visto el tema de atributos, sin más, vamos a dejaros dos imágenes. En el lado izquierdo tenéis la distribución de la elección del Covenant, del pacto para Míticas. Y en el lado derecho de la pantalla tenéis lo que sería la elección del pacto para Banda. Es muy similar, ahora mismo está jugando, sobre todo, Ventir, por la elección de un legendario también, que está vinculado a los Ventir. Y uno de los conductos está muy bien, hace una sinergia muy potente y nos da muchísima versatilidad. Entonces, bueno, básicamente, este legendario ligado a este Covenant nos potencia muchísimo. Ahora sí, se puede jugar casi cualquier Covenant, la diferencia la hay, pero se puede jugar casi cualquier Covenant, como estaréis viendo. Entre los más jugadores, pues como queda claro, son el Ventir, muchísima gente, más del 90%, y luego la distribución sería Necroseñor, la otra opción. Yo sigo como Kirian, pero bueno, porque me he quedado en lo inicial, en mi elección inicial del pacto. Que ahora sería, en verdad, de lo peor ahora mismo, como Pícaro. Bien, vamos a ver entonces, visto el tema del Covenant, de vuestro pacto y de la distribución, los conductos de potencia que deberíamos utilizar. Os dejo cuatro, los suyos que vais a jugar con cicatrices de azotes, estilete de staccato y dagas profunda. Caeis siempre en todo tipo de caso, ya sean míticas o en raid, lleváis estos tres. Pero, si no fuerais Ventir, que sea lo habitual que lo seáis, pero si no fuerais Ventir, pues en su lugar, en lugar de cicatrices de azotes, se juega con ejecución planeada, que aumenta la probabilidad de crítico cuando símbolos de muerte está activa, además del daño que nos proporciona este pequeño CD. Entonces, pues bueno, estos son los conductos de potencia. Una cosa muy importante, ¿vale? Además del conducto de potencia ligado al pacto de los Ventir, no hay que decir nada. Simplemente aumenta el daño y el tema de que haga cuatro golpes más, pues se va a notar para el tema del legendario, ¿vale? Para obediencia, como ahora comentaremos. Pero el que sí que me interesa comentaros, que sí que tiene bastante su aquel, y es el que le da peso extra del de dagas profundas. Cuando usamos Epistear o Pólvora Negra, se nos queda un beneficio que nos aumenta el daño de las sombras que realizamos un X% en función del nivel del conducto de potencia que tengamos de este mismo, de dagas profundas. ¿Qué sucede? Que no solo hacemos nosotros daño de las sombras con algunas facultades, sino que además, en este parche en cuestión, hay un arma, son las dagas de silvanas, que también hacen daño de sombras. Y ese daño de sombras se ve afectado por este conducto de potencia. Y por eso, como pica o sutileza, si tenéis dagas de silvanas, los podéis llevar incluso las dos, ¿vale? Porque van a sacaros muchísimo daño adicional gracias a este conducto de potencia combinado con vuestras armas, ¿vale? Con el efecto de vuestras armas. Así que para que tengáis en cuenta esto de forma adicional. Bien, vistos los conductos legendarios, os dejo dos. El genérico que se usa siendo 20 y desobediencia, que básicamente, pues bueno, cuando usamos la facultad de flagelación, que es la facultad del Covenant, podemos obtener versatilidad extra y reducir el tiempo de recarga de lo que es flagelación hasta un segundo por cada combo que vamos usando mientras esté activo. Esto combinado con la duración adicional que nos permite el conducto de potencia y el daño adicional de flagelación, pues bueno, permite tenerlo con muy poca frecuencia esta facultad, ¿vale? Y es algo adicional tanto para generar puntos de combo, para generar versatilidad extra y es lo que en verdad es más potente en líneas generales. Ahora, si no sois de dicho Covenant o estáis centrados más en tema de míticas o un poco no le sacáis provecho a este legendario, se saca que es el mismo provecho a finalidad, ¿vale? Al Finality, que simplemente nos permite potenciar el siguiente remate, el siguiente consumidor de puntos de combo, ya sea un Episcerar, Pórbola Negra o Rupturas. Usamos una y la siguiente facultad del mismo tipo, dentro de un margen de 30 segundos que utilizamos, está potenciada y hace daño adicional. Así que para que lo tengáis en cuenta, ese sería un sustituto si no sois de ese Covenant o no sacáis provecho al legendario que antes hemos comentado, el de Obediencia que sería el legendario que mejor os iría. Vamos a ver la elección de Talentos. Talentos se juega tanto en... si es para raid como míticas con los mismos, solo cambia la línea de nivel 50 que se juega con Tornado de Shuriken o Maestro de las Sombras, ¿vale? En tema de raid, también hay algún boss, algún jefe donde coincide perfecto el minuto de tiempo de recarga de Tornado de Shuriken, con la aparición de algunos enemigos y se saca también mucho provecho. Entonces, bueno, comentamos. Nina nivel 15, Maestro de Armas, el embate de Sombra y Puñalada, que son los generadores principales de puntos de combo, en Single Target tienen una probabilidad del 15% de golpear dos veces cuando hacen daño. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que si golpea el embate de las sombras en lugar de dos puntos de combo generamos cuatro, si golpea la puñalada en lugar de uno generamos dos y si estamos en hoja de las sombras, ¿vale? En nuestro C principal, generaríamos hasta seis y hasta cuatro puntos de combo, ¿vale? Cuando salta en doble. Entonces, es una pasada la cantidad de combos que se genera adicional con este talento pasivo. Nina nivel 25, se juega con enfoque en las sombras, las facultades cuestan menos energía mientras estamos en sigilo o danza en las sombras. Con ello, tenemos una fluidez mayor en la rotación y básicamente del talento a utilizar. La línea de nivel 30 nos permite tener para consumir hasta seis puntos de combo en lugar de cinco y consumir seis combos en un remate en lugar de hacer el daño habitual que haría con cinco, hace un 5% más. Es algo obvio, pero eso le añade la opción a tener más daño a consumir con los remates y es la mejor opción de la línea. Líneas generales para todo tipo de contenido. La línea de nivel 35 y la línea de nivel 40 van a elección. A elección vuestra son utilidades. Una es para poderos autosanar o el Burral a la Muerte, depende del tipo de contenido que es. Generalmente en Bandac hay siempre Burral a la Muerte. En Míticas depende el nivel o cómo os manejéis. Lo mismo, o Burral a la Muerte o si necesitáis como semanas cuando hay dolorosa, pues os viene bastante bien Oscuridad Reconfortante, que nos va a ir sanando mientras estamos en danza y estamos cae todo el rato en danza o en sigilo, así que nos da bastante supervivencia en ese tipo de semanas. Y la otra es de control de masa, opción a que hagamos más daño a los enemigos que hemos metido un stun, nosotros y el grupo reciben más daño a todas las fuentes del que esté stuneado, depende un poco de nosotros lo que necesitemos. Línea de nivel 45. Si estás jugando con sombras envolventes, nos permite tener una carga extra de danza de las sombras y además que la danza de las sombras se recargue 0,5 más por punto de combo utilizado en los remates, que esto básicamente nos permite tener la danza casi permanentemente, sobre todo en combates de área, donde generamos muchísimos puntos de combo con la tormenta de Shuriken o el tornado de Shuriken si lo llevamos. Así que bueno, gracias a esto, tanto en single target como en multi target, tenemos muchísima frecuencia de nuestra danza de las sombras. Y en la línea de nivel 50, lo que habíamos comentado, va a depender un poco de nosotros y del tipo de combate que sea. Generalmente se juega con maestro de las sombras, es el que más single target aporta, ya que al entrar en danza o en sigilo obtenemos 25 puntos de energía a lo largo de 3 segundos y esto con la frecuencia de entrar en danza de las sombras, pues es muchísima energía que ganamos extra gracias a este talento pasivo. Pero lo que más daño de AOE, de daño de área que nos proporciona, es el tornado de Shuriken, que en algunos combates y en míticas, depende de cómo sea nuestro grupo, pues cada minuto lo utilizamos por dar 60 energía, va a lanzar 4 tormentas de Shuriken, que nos cuesta más energía de esos 60 puntos y nos va a permitir estar spameando, estar lanzando sin parar lo que sería nuestra polvo la negra o si hace falta un episteasis daño prioritario o meter ruptura en varios targets, etc. Entonces, tornado de Shuriken para tipos de contenido de míticas y algunos tipos de combate de banda es la mejor opción, pero lo dicho, dependerá un poco de si os falta daño de área en torno a CCD o no para vuestro grupo. Bien, visto los talentos, realizamos el breve resumen, os dejo dos imágenes, como veis es un breve recopilatorio de talentos más conductos, veis que van con Teotar, con el legendario de obediencia, da igual que sea, tenéis a rival de míticas y a bajo el de raid, básicamente las mejores opciones, en resumen, y están jugando con lo mismo. O sea, hay diferencias súper pequeñas, os conducto, se ve todo, ahí tenéis ese pequeño resumen. Bien, pasamos a ver lo que serían las facultades, ¿vale? La rotación, os lo voy a mostrar jugando con Maestro de las Sombras, simplemente lo que os he comentado, si vais tornado de Shuriken para hacer rotación de área, se activa cuando hay varios enemigos y solo usáis consumidores de combos porque cada segundo en lo que está en el global vais a poder generar combos de forma automática y si hay 4 o 5 enemigos ya nos vais rentando usar solo la pólvora negra, ¿vale? Que tiene, recordad, limitado el múltiple, o sea, el cap de enemigos a los que golpea a 8. Bien, pues eso, empezamos. Lo primero, como tópica, lo tenemos que entrar en sigilo, con frecuencia, después de un pull, antes de los combates, siempre que podamos, porque así tenemos potenciada una habilidad, en lugar de puñalada tenemos embate de la sombra, que es un generador de puntos de combo. Como, ya sabéis, lo tenemos puñalada para single target, con muchos objetivos o el embate, a partir de 3 o más objetivos se genera combos con tormenta de Shuriken, ¿vale? Que simplemente, pues, genera un punto de combo por cada objetivo al que golpea, igual el máximo de objetivos a los que golpea son 8, hace daño físico bastante moderado, y la tormenta de Shuriken, cuando se está a golpes críticos, puede aplicar el descubrir debilidad, ¿de acuerdo? Que es una de las pasivas más importantes como pícaro sutileza. Todo lo que esté afectado por descubrir debilidad puede recibir daño de sombra adicional de las facultades que golpean, ¿vale? Ese es el punto y es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, gracias a la tormenta de Shuriken en combates de área, podemos mantener descubrir debilidad en varios enemigos. Gracias a lo que sería nuestro embate, podemos aplicar vulnerabilidad también. Y bueno, básicamente, al lanzar los de sigilo, el generador principal de combos, que es el embate de las sombras o barra apuñalada, al usar los de sigilo, nos teleporta detrás del objetivo, siempre genera dos puntos de combo, ya sabéis que puede generar más, como hemos comentado, por uno de los CDs, o porque golpea doble por maestro de armas, por el talento. Hace bastante daño físico y bueno, lo general es que si estamos detrás del enemigo, siempre hacemos daño adicional, ¿vale? Entonces tenemos que buscar siempre que ponemos la espalda. ¿Qué más tenemos? Bueno, como consumidores, porque hemos visto lo del tema del sigilo, el tema de los generadores, luego el del Covenant, que es flagelación, en mi caso es la reprimenda resonante, ¿vale? Que es otro generador extra, que cuesta nada de energía, hace mucho daño arcano y genera un punto de combo cargado, en mi caso, para los Ventil, pues va aparte, simplemente es como una especie de buff que aplicáis. Entonces, bueno, no voy a comentar el tema de la reprimenda del Kirian más allá de que es otro generador que hay que potenciar. Vemos el tema de consumidores. Consumidores tenemos hacer picadillo, que es un buffo que tenemos que mantener, un beneficio activo, nos permite tener velocidad de ataque aumentada, con lo cual tenemos bastante más daño a base de golpes de melee, golpes cuerpo a cuerpo, y bastante más aplicación de los venenos. Así que hay que mantener siempre el hacer picadillo. Es lo primero, al entrar al combate, generamos combo, activamos el hacer picadillo, aunque sea de 18-24 segundos, lo que podamos, y empezamos ya la rotación como tal. Y hay que ir manteniéndolo. Tenemos el tema de la visceral, que es el consumidor principal de puntos de combo en combates de un objetivo, que hace muchísimo daño. Este año, recordad que cuando están los objetivos afectados por descubrir debilidad, reciben 50% más de daño como daño de las sombras, que además ese daño de las sombras se ve potenciado por el conducto de potencia de dagas profundas, o sea que puede ser bastante mayor el daño, incluso puede equipararse el daño de leviscerar al daño de leviscerar de sombras, ¿de acuerdo? Ese es un punto de tener en cuenta. Y bueno, pues eso, el consumidor principal. El ruptura es un daño en el tiempo, lo aplicamos y lo mantenemos en uno o más enemigos. Lo suyo es que cuando hay uno o dos targets, aplicamos ruptura a los dos y nos dedicamos a utilizar sobre todo puñalada o embate de las sombras y quemamos estos puntos de combo en el viscerar, ¿vale? Mientras mantenemos ruptura. Cuando hay más de dos enemigos, como mucho, aplicamos ruptura a uno, al objetivo principal, y nos dedicamos a generar combos con tormenta de shuriken y a quemarlos con el otro consumidor que nos queda por ver, que es Pólvora Negra, el consumidor de daño de área. Pólvora Negra es un remate, es un consumidor de combos que golpea también hasta un máximo de ocho enemigos, les hace bastante daño físico y además pueden recibir daño extra cuando están afectados por descubrir debilidad, ¿vale? Está un 40% de daño como daño de las sombras. Entonces, bueno, lo mismo, está potenciado ese daño de sombras por el conducto de potencia de dagas profundas y puede ser bastante mayor el daño que reciba, el daño de sombras y casi equiparse al daño inicial, al daño físico que realizamos con Pólvora Negra, porque recordemos que el daño de sombras ignora armadura, mientras que el daño físico no. Ahora entramos un poquito en detalle en lo que son los CDs que tenemos. Los CDs, tenemos uno pequeño que es el símbolo de muerte, 30 segundos de tiempo de recarga, genera 40 de energía, aumenta el daño un 15% durante 10 segundos y además el siguiente generador de combos que utilicemos ha restado un crítico, ¿vale? Si lo utilizamos símbolos de muerte con Tormenta de Shuriken, que es un generador de combos, aseguramos que sea un crítico y aseguramos que todos los enemigos estén afectados por descubrir debilidad. Es una buena forma de hacer que los enemigos reciban daño extra de nuestra Pólvora Negra para hacer áreas, ¿vale? Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Y si es single target, pues el embate o puñalada sería donde hay que quemar vuestro crítico del símbolo de muerte, activar símbolos de muerte. Luego tenemos nuestra danza de las sombras, tiene un minuto de tiempo de reutilización, hay dos cargas por el talento escogido, se va recargando a usar puntos de combo, nos permite usar todas las facultades como si estuvieramos en sigilo y aumenta el daño una proporción al 15%, se puede potenciar con otro talento y bueno. Y tenemos también lo de que las facultades cuestan menos por un talento que hemos escogido, el de enfoque de las sombras, cuestan menos energía. Y entrar en danza de las sombras o sigilo también nos da energía por otro talento, el de maestro de las sombras, ¿vale? Sería el punto. Y luego el CD principal, que es... Nos quedan dos, ¿vale? El CD principal y el esfumarse, que lo vamos a considerar como un CD. Hoja de las sombras, es un CD de 3 minutos, nos permite que todos los generadores de puntos de combo generen un punto de combo extra y además generamos un 50% de daño extra como daño de las sombras, de cualquier facultad que estemos utilizando. ¿Qué sucede? Pues también que el conducto de potencia de las profundas aumenta la cantidad de daño de sombras que estamos infligiendo con la hoja de las sombras. Y combinado con estilete staccato, que nos permite tener nuestra hoja de las sombras con menos frecuencia cuando se activa la técnica de las sombras, que es la pasiva que está vinculada a generar puntos de combo y energía cuando asestamos golpes blancos, golpes de melee, pues nos va a permitir tener nuestra hoja de las sombras más o menos 2 minutos y medio, 2 minutos un poco largo, pero reducir bastante su tiempo de recarga y tener más veces nuestro burst. Y lo que hemos comentado, el tema del esfumarse, ¿vale? Esfumarse es una facultad que de normal sería de utilidad, pero como pica la sutileza pues nos sirve para entrar en sigilo. Nos permite pues al entrar en sigilo usar de todas formas una facultad que requiera esto que estamos comentando, el sigilo en sí. Y bueno, pues básicamente no hay que contar nada más. Entramos en sigilo, en lugar de tener puñada, al estar en sigilo danza tenemos en bala de las sombras, hacemos más daño, generamos más combos y infligimos también más daño por haber entrado en sigilo, nos costan menos energía por el talento escogido, etcétera. Todo esto lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Cómo sería entonces la rotación? Pues para multi-target es muy sencilla, desde el sigilo entras con un embate, lanzáis vuestro hacer picadillo y es a base de tormenta de shuriken, ¿vale? Con la danza sin miedo usándola. Y polvo la negra, tormenta de shuriken, polvo la negra. Eso para el tema de lo que sería multi-target, que es muy muy sencillo hacer el AOE. Bueno, cuando es combat de single target, la cosa cambia, lo que tenéis que hacer básicamente es entrar desde el sigilo igual con el embate, o sea, lanzáis el picadillo y luego cuando generéis los combos tenéis que aplicar la ruptura. Y con todo aplicado, ya estando en danza o fuera, nos daría un poco igual. A poder ser, sería dentro de danza para que también se aplique con más daño el 2 de la ruptura, pero es bastante indiferente, nos da un poquito, o sea, lo que sería la cantidad de daño que varía es muy poca. Lo que nos importa es que vayáis quemando siempre una carga de la danza y además que alineéis vuestras hojas, la hoja de las sombras, con la máxima cantidad de cargas de la danza de las sombras y símbolo de la muerte, ¿vale? Y básicamente, mientras mantéis ruptura y hacer picadillo, son embates o puñaladas y evisterar, no tiene mucho más misterio. Entonces, hacemos un poco el ejemplo, es embate, aplico ahí mi hacer picadillo, me lanzo mi danza, aplico ruptura y esa base de embate, evisterar, embate, evisterar, embate, si hace falta genero hasta los 6, evisterar y así voy generando y consumiendo combos, generándolos con el embate de las sombras y consumiéndolos con el evisterar y cuando quede poco de nuestra ruptura, la reaplicamos, mantemos el picadillo y así constantemente, el esfumarse sucede lo mismo, ¿vale? Cuando nos quedamos sin danzas ni nada, pues podemos lanzar nuestro esfumarse para usar otro embate de las sombras potenciado. Pues bien, con esto pues concluiríamos con la guía, espero que os haya servido de ayuda, os haya mostrado con las que lo subí sobre la clase y nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.